Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Y pa' pronto me olvidaste Para yo vivir más triste Arráncame el corazón Si es delito el adorarte Arráncame el corazón Si es delito el adorarte Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Si vieras mi corazón Como lo tienes de penas Si vieras mi corazón Como lo tienes de penas Partido en cuatro pedazos De mi te compadeceras Partido en cuatro pedazos De mi te compadeceras Arráncame el corazón Arráncame el corazón Si es delito el adorarte Arráncame el corazón Si es delito el adorarte Arráncame el corazón Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Que yo no soy el primero Que muere por ser tu amante Arráncame el corazón Gracias por ver el video.